Saludos, muy buenas tardes. Revisamos ahora los contenidos del acontecer cultural. En una ceremonia celebrada en Nueva York, el Fondo Mundial de Monumentos entregó al historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, el premio anual Hadrian, que reconoce a personalidades con una destacada trayectoria en la promoción y la preservación del patrimonio mundial. Nuestra colega y colaboradora, la periodista Magda Resik, nos ofrece los pormenores desde esa ciudad. Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, recibió el premio Hadrian, que concede el World Monument Fund, en reconocimiento a sus heroicos esfuerzos para preservar y restaurar La Habana Vieja, uno de los centros históricos más bellos y conservados de nuestro continente, nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. Durante la ceremonia se proyectó un video sobre la filosofía conservacionista que anima la restauración del centro histórico, su compromiso social y el apoyo gubernamental que ha recibido el proyecto desde que en 1993 el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, concibió y rubricó el Decreto Ley 143, instrumento de gran valor para la rehabilitación integral de esa zona de alta significación patrimonial para el mundo. El historiador agradeció tan relevante premio que reconoce el esfuerzo de Cuba por salvaguardar para las generaciones venideras un legado de alto contenido cultural e identitario, con el fin de fomentar la participación ciudadana en el destino de la ciudad presente y futura. El premio Hadrian se entrega anualmente desde 1988 a un individuo distinguido en reconocimiento de su liderazgo en promover la comprensión, apreciación y preservación del patrimonio mundial. Gracias.